Conocemos el lado más solidario de Vanilla K, quien está trabajando con la ONG Super en una gira por los centros nacionales para la donación de material deportivo. Vamos, un detallazo, un gesto digno de elogiar. Después de un largo tiempo de silencio, regresa Cacho Vi Vale Pasta, esta vez en colaboración con Mille. Nosotros hemos estado con los dos. Actualidad, después del último videoclip de Niki, cállate, hemos querido estar con ella. Más que nada porque promete hacer una de las artistas revelación de este año. Estamos de vuelta. No te pierdas. Lo que viene. Porque es Boko Boko. La serie. La vida no es galleta, la vida no es galleta. La vida no es galleta, la vida no es galleta. Vamos, dame esta voz. No es cuantos. No es cuantos. No es cuantos. Estamos, pero no me cachondeís que estamos aquí en la tele y eso es la tele. Hay que tener mucho respeto por la gente. Buenos días y bienvenidos un sábado más a un nuevo episodio de Muxilandia. Mira, súper agradecimos, estamos muy agradecidos por el apoyo y el cariño que nos dais todos los sábados. Gracias por estar ahí y no faltar a la cita que tenemos todos los sábados. Agustín, buenos días. Muy buenos días, Ángel. ¿Qué tal la mañana? Ah, un poco con catarro, imagínate. ¿Y la semana? Dime. ¿Te gusta el mes de noviembre? Estamos terminando el año. ¿Sabes por qué me gusta? ¿Por qué? Porque sé que antes de noviembre, perdón, antes de diciembre es noviembre, o sea, y como diciembre es el mes de mi cumple, hombre, me encanta, me encanta, me encanta. O sea, cumples en el mes de diciembre. Sí. Fiesta, fiesta, celebras una gran fiesta aquí con nuestros invitados y todo. Antes de celebrar una fiesta, Ángel, tengo que hacer algo que ya es marca de la casa. Leen los mensajes. Leen los mensajes. Aguántame un poco, aguántame un poco. Te aguanto, te aguanto. Que quería felicitar a todos, a todos los fieles, el Día de Todos los Santos, quería felicitar también el Día de los Fieles Difuntos, más que nada porque soy cristiano. Así que feliz inicio del mes de noviembre, ¿vale? Feliz inicio del mes de noviembre. Ojalá se termine ya todo el rollo de la pandemia y podamos volver a disfrutar de la vida tal y como era hace dos años. Agustín, dale con los mensajes. Da y doy, comienzo con los mensajes, gracias Ángel. El primero de esta semana dice, que no son muchos por cierto. Hola Bocoboco, tengo un nuevo tema y me gustaría que lo publiquéis en vuestro programa. ¿Cuál es? Si tienes un nuevo tema, envía el tema. Ok. El segundo, mando saludos a todos los de Bocoboco. Los camarógrafos, el equipo técnico, nosotros los presentadores. Ah, a los camarógrafos, Agustín. A todos, a todos de Bocoboco. Mira, chinche, te mandan saludos. Hola programa, ante todo quería decir que lo que el Mati dijo es falta de personalidad. Porque uno se cree, porque uno que se cree ser de la old school no puede hablar así. Tiene que dar respeto para que lo respeten. Así se ganará lo que quiere. El mago es muy bueno con el freestyle y del Mati es también bueno. Pero nadie hasta aquí le ha proclamado mejor en freestyle, al menos en Guinea Ecuatorial. Y yo, como que soy un fan de lo de EG, nunca le he conocido como uno que hace freestyle, sino como bailarín. Cuando se cuenta a los de la old school no se le cuenta como cantante, solo como uno del baile. Uno de los pocos temas del mejor rapero de Mongomo, H-Doc. H-Doc está hablando de la Angel. ¿Le quieres decir algo? A mí me parece que estamos... Yo le doy toda la razón. Bueno, en gran parte le doy muchísima razón, ¿vale? A mí me pareció que el Mati se pasó un poquitín de la gaya, un poquitín. Pero quédate con nosotros, porque hoy hablamos del mago. No. Quería decir tic-tac, pero dado que hay mensajes que ya me han ido criticándome, comparándome con no sé quién, voy a tenerme, ¿vale? Seguimos. Yo le diría una cosa, pero no. Oyes. Hola, mi programa. Soy Rona. Les mando saludos a todos, especialmente a Morico. Hoy es el cumpleaños de mi hermanita, Nelsi. La deseo lo mejor en la vida y que siga cumpliendo más años. A por el bastón, pequeña. Salud y larga vida. Con amor y mucho cariño, tu hermana, Erika. Te quiero mucho. Encima los caramelitos, el beso, el corazón. Nelsi, a portarte bien y a disfrutar, ¿vale? A obedecer a tu hermana. Nelsi, feliz cumpleaños. Para tu familia y para el país. A Jens, mira, eh. Al terminar de enviar esa felicitación, que ha sido muy bonita, por supuesto. Ella dice, espero no haberme equivocado de contacto. No, no te has equivocado de contacto. Hola, buenas noches. Me llamo Jordan23. Soy un batense. Sí, Jordan23. Me gustaría conocer cuáles son las reglas de vuestro canal de populares. Con perdón. De nuestro, de nuestro, Agustín, perdón. Es que me gustaría conocer cuáles son las reglas de vuestro canal de populares. Ok, de acuerdo. No entiendo, eh. Se refiere a nuestro canal de Instagram, me imagino. Quizás. ¿Seguro? Quizás. Pues no hay ningún... Vale, pocas son las reglas. Tener mucha ilusión y enviarnos tu contenido con información. Nada más. El siguiente mensaje dice, muy buenos días, guinea ecuatorial. Esto es Bocoboco, Musilandia, parte 2, donde te traemos las mejores noticias. ¿A que sí, Angel? Lo mejor. Lo mejor. Y no es que vayamos de presumidos, eh. Que Agustín aquí es muy sencillo. Muy sencillo. Pero vamos, nuestro menú es envidiable. Muchas noticias. En todos los programas, en todos los programas prácticamente, últimamente, estamos teniendo siempre cara a cara. Cara a cara. Parece que somos una sección en la que a la gente les gusta enseñar sus ecos no artísticos. Vamos a llamarlo así. Angel, el cara a cara, ¿por qué viene esa introducción? No lo digo porque creo que va a ser un pequeño repaso. Ah. En el centro está del Mati. Ok. Uno. Vamos a repasar. Del Mati contra Paki. Del Mati contra Paki. Del Mati contra El Mago. Ya van dos. Del Mati contra Mario Blast. Agustín. Ya van tres. ¿Qué es de tanto del Mati? No sé. Ya te lo he dicho la semana pasada. Yo creo que ya que es el centro de atención o le hacen ser el centro de atención, como que le buscan a él. Ah, ¿le buscan? Del Mati es pasivo. Del Mati no es de… Agustín, no sé. Te veo apoyando mucho a Del Mati, ¿eh? No sé. ¿Qué pasa? No, es que le conozco a Angeli. Del Mati no es de los que va a tocar tu puerta en plan, ¿quieres pelea? Entiendo la referencia. Vale. Eso lo discutimos más adelante. Dale. Con los titulares. Vamos a iniciar con esto. Pido muchos mensajes positivos de gente que me ha estado escribiendo tanto por Insta, que el mensaje realmente les ha llegado porque el tema ha sido un tema bueno. Una hora y media de programa no es suficiente para mostrar todo el talento, el potencial, el arte que tienen los jóvenes ecuatoguinianos. Y lo digo en serio. Ok. Muchos de ellos se acercan a nuestra cuenta de Instagram para dejar sus contenidos, sus temas musicales. Y, Ángel, te digo una cosa. Sí, cuéntame. A veces como que me distraigo en el trabajo, en la sala de redacción. Es como que empiezo a escuchar los temas, así me paso el día como, ahora quiero escuchar a este, ahora quiero escuchar a este, ahora quiero escuchar... Me distraigo en plan en que me gusta. Es como, bueno, estoy conociendo nuevos temas musicales, trabajos guapos, chulos que van haciendo ahí. Yo también me imagino el trabajo que hay detrás de esas canciones en el estudio y es de admirar. Muy bien. Yo también, a mí también hay gente que, gente con la que hablo, que necesito pedirles que tengan mucha paciencia. Porque desgraciadamente no podemos poner aquí todo el contenido que nos llega cada semana. No podemos. Pero os prometemos que esto lo tenemos registrado. Y cada semana, poco a poco, iremos poniendo ese contenido. Así que, ¿vale? No os desesperéis, ¿vale? Estamos trabajando en esto. Esta semana, Gucid, hemos estado con Mahon MC. Sí, Angel, hemos estado con Mahon MC, artista de Ayon Producciones. Y nos ha contado muchas cosas, entre ellas la actualidad. ¿Sabes que acaba de tener un tema titulado Lágrimas? ¿Lo conoces? Sí. A mí me pareció que es un tema que está muy por debajo del potencial que yo esperaba de él. No sé si tanto el tema como el vídeo, ¿vale? Porque el tema no me parece tan mal, pero el vídeo está muy por debajo. Muy por debajo. No es una crítica, simplemente es, oye, debemos seguir avanzando, ¿vale? Se debe seguir creciendo. Y Mahon, me parece que tiene demasiado potencial que puede dar muchísimo más. Angel. Es muy lineal. Dale, un crack. Mahon MC, artista del SEO discográfico Ayon Producciones, nos habla de su actualidad. Mahon está bien, trabajando en sus nuevos proyectos, tanto con Ayon como sus nuevos proyectos como artista solitario. Y decirles que son bastante proyectos, ¿no? Si son buenos proyectos que simplemente que estamos yendo paso a paso. Un análisis de su último tema, titulado, Lágrimas. Hasta ahora los números siguen creciendo, ¿sabes? Los números siguen creciendo y esto es bueno. A la gente he recibido, he recibido muchos mensajes positivos de gente que me ha estado escribiendo tanto por Insta. Que el mensaje realmente les ha llegado porque el tema ha sido un tema bueno. Pero también hemos notado una cosa que a mucha gente, mucha gente ya que no sabía, no sabía, mucha gente no sabía o no conocía o no sabía de Mahon. Y hemos hecho lo siguiente, hemos trabajado duro para que el video pueda llegar a todos. Pero ahora los números cada vez más van creciendo y esto nos hace ver que la gente sigue visualizando y descargando el trabajo. Parece que la relación profesional entre Ayon y Mahon es un poco tibia. Sabes que Ayon es un sello y tenemos, vale, no voy a hablar de ello mucho, ¿sabes? Pero lo voy a hacer, lo voy a mencionar. Estamos trabajando en algo, Ayon. Tanto Katrina como Mahon y el equipo. Estamos trabajando en algo. Pero aparte de lo que es Ayon Mahon, también está trabajando como artista. Y después de Lágrimas hay más de tres, cuatro temas en el estudio que aún estamos analizando y trabajando los que van a venir a continuación de Lágrimas. Y decirles que antes de diciembre van a tener algo nuevo mío y será bueno. Estoy seguro que a la gente le va a gustar a la gente. Antes de diciembre hay nuevo tema a la vista, al igual que ya hay proyectos y colaboraciones con nombres que no ha querido desvelar. Entre artistas con los que le gustaría colaborar están... Kevin C, que es un artista que hace rap igual que yo. Entre ellos estaría Damon, que es un artista que domina el afro y que también hago yo. O sea, son tantos, pero por preferencia me quedaría ahora mismo con Kevin C. Kevin C y Damon Agarre. Animales que sigan visualizando lo que es el tema de Lágrimas. Es un tema que nosotros hemos fijado un objetivo con ello y necesito del apoyo del público para poder cumplir este objetivo. Y otra cosa a decirles es que Mahon está trabajando. Mahon está trabajando mucho y que en poco tiempo vayan a recibir muchos trabajos de Mahon. Simplemente que nosotros intentamos ir a nuestro ritmo, paso a paso. Pero que trabajo Mahon está trabajando y tiene mucho que ofrecer al público. Ángel, pues como te venía diciendo, el tema, el contenido es muy bueno, fantástico. Pero en cuanto al rapeo, no solo es por él, sino que la mayoría de los raperos guineanos son muy lineales. Es un juego en palabras… ¿Así te parece que Mahon es lineal? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Parece que es una batalla 4x4, tú tienes que completar tu 4x4. Es decir, él está más al estilo freestyle. Bueno, no diría que es eso, sino que es como… su rapeo es como un 4x4 de tus completas patrones. Es como decir… Tú entiendes mucho más de eso, entiendo menos de eso, así que no me atrevo a opinar al respecto. Pero sí, creo que su estilo tiene que un poquito más… impactar más de lo que está ahora mismo. Así que mucho animo, Mahon, a seguir… a seguir trabajando. Ángel, ¿sabes qué es lo que tiene? El trap, el drill, esos subgéneros que han nacido del rap… ¿Qué tiene? Es que ese ritmo, ¿no? La línea rítmica que han cogido. Oye, una cosa, Agustín. Dime. Él dice que le gustaría colaborar con Kevin, sí. Y a mí me parece que los estilos pegan bastante, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Son muy noveneros. Los estilos pegan bastante. Además, yo creo que es una buena opción, Mahon. Una colaboración tuya con Kevin, sí, creo que quedaría, vamos, genial. Ayon tiene que gestionar esto. Ayon, tiene que darlo. Además, que estás haciendo una muy buena gestión de las redes sociales. Muy buena. Eh… damos paso ahora a los artistas, a conocer a estos artistas. Esta semana, tengo a un par de gente muy especial. Oh. Sí, 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 muy especial. Y gente a la que ahora vamos a ver en la noticia, quiero hacer mención. De nombre artístico, Sahina. Tiene 17 años de edad. Sus temas todavía no están a la luz. Y por ahora no ha sacado ningún videoclip musical. Reconoce que los artistas de su generación le inspiran mucho, como J. King y varios sellos musicales de Batman. Empezó a cantar en el año 2019 y muchos han apoyado, como su hermano y colega, Lasky Booty. Con las pastillas me colocan y gallo. Por de momento, ya tiene sus temas preparados para lanzar al final del mes. Que tiene como título, Superarme. En colaboración con el artista J. King. Happy sin tener cosas de ramas. Quiero salir sin tener cosas de ramas. La siguiente artista se llama Baby Brilla. Tan solo tiene 14 años de edad. Vive en bata. Y aún no ha dado su primer paso, pero está en ello. Y mi vida liana de tesoro siempre vuelta. Saina quiere animarla a que ahora mismo, cuando se vea en Boco Boco, sienta que puede dar ese primer paso y entre en el estudio. De nombre artístico, M. Es editor y productor. Hace conocer a todos sobre el tema que produció, cuyo título es Respeto. Con los grupos La Reliquia Music, Alaska Boy, Equamusic. Y con los componentes Vail y Bigion Do, Pizzi Rey Abeso y Dinasti. En esas calles crecí, con escasos MCs, tuve diversas batallas. Quiere dejar un comunicado que dentro de poco saldrá el tema remontada. Con los componentes Daisy Boy y Pizzi Rey. En cuarto lugar tenemos a Ruso Loco. Después de mucho silencio y por motivos ajenos a su voluntad. Hoy por hoy trae un sencillo para este diciembre. Mientras tanto, está con la planificación del vídeo de la canción. Ya publicada, cuyo título es Kichapel. Y además de ese tema tiene otro sencillo que deja para el público. De título, La Mala Suerte. John Fetty. Lleva haciendo música desde el año 2017. Es componente del grupo llamado Royal Game. Y se encuentra en la ciudad de Malabo. El trabajo que quiere presentar aquí es una colaboración con Mr. Reddy. Que se encuentra en la ciudad de Bata. Su objetivo principal con la música es intentar vivir de ella. Hoy presenta el tema que tiene como título Trevende. Y por detrás espaldando. Todos juntos caminando. Mil trayectos, mil caminos, pero uno siguiendo. ¿Qué te han parecido estos artistas? ¿Qué te han parecido, Agustín? Eh… Sinceramente… Siendo sinceros… Siete. ¿Sí? Sí. ¿Siete? Sí. ¿Te ha gustado mucho? Me ha gustado mucho, pero como que se queda en el siete, en el notable… Falta en vídeos musicales. Siete es una nota bastante aceptable. Falta en vídeos musicales. Tampoco te puedes ir ahí yo guickeando en casa. O sea, que no has estado mal, no has estado nada mal, ¿siete? No, no, no. Es una muy buena nota. El conjunto que hemos caído ha estado a la altura. Ha estado a la altura. A la altura. Yo estoy muy contento, ¿vale? Porque hay gente que yo le tenía mucho aprecio y… Quiero que no se quede únicamente en conexión a estos artistas, sino también darles continuidad. Cuando tengan algo nuevo, también podré publicarlo aquí. Aquí, ¿vale? Así que, si quieres, etiquétanos. Si te vas, no vuelvas aquí. Círculo cerrado, amigo. Cuento con las manos. He conocido esa más de mil. Seguimos aquí. Apacemos de ti. La mira mega compongo la vida. Te pido, manega. No quiero el remix. Con la gente me río. No soy infeliz. Sigue salvando de mí, homi. Mira, no quiero. En mi corazón el rap ocupa ese primer lugar. El ball es full. Wow, mira. Oh, me toca vacilar. Simba no sabía que nala. También se metió con Skari. Que cuando él cazaba nada y el mono lo suele amar. Me gusta. Tuve, Pepe. Te roboto. Ayer dale y loco. Le decime y le choco. Boco. Hago el toque. Se nuevo a te loco. Sencillo. Negra no te toco. Cupe. Brasa. Si, vengo de lejos. Tengo peso. Cuantos negros en el gueto. Me envidiaron por mis gestos. Todos tenemos objetivos y planes que realizar. Los objetivos se consigue. Depende de cómo pasa. El fracaso no es acaso. Apresúrate en cada paso. Que el fracaso es otro caso. Que nos quiere controlar. Un artista que está fuera del panorama nacional. Ojo eh. No se sabe mucho de él. Lo llevaba bien aquí en cuanto a la música ecuatoquiniana. Tenía hits. Grandes éxitos nacionales. Se escuchaban por todos los lados. ¿Y sabéis qué? Valía pasta. Ángel, ¿sabes de quién estoy hablando? Me anda más chuleta al inicio de todo. Fíjate una cosa. Cuando me da producción la escaleta, ¿no? Y me dicen, oye, que Cacho Vives tiene algo nuevo. Digo, vamos, otro templete. Se va a quedar en la época de... Y me dicen que es algo romántico. Y digo, a ver, ¿qué es eso? Nada. Cacho Viva le pasta. Yo sé que es Cacho Viva le pasta, Agustín. Sí, sí, es que lo has dicho de una forma así a la ligera, pero sí. Es Cacho Viva le pasta. Vuelve a aparecer en el panorama con un proyecto musical un poco envidiable, ya que nos trae un nuevo talento. Y ojo, mira cómo se llama, ¿eh? Se llama Mille. Hombre, Mille no es tan nueva, ¿eh? ¿He escuchado temas de Mille, Agustín? Bueno, pues para mí es nueva. Si tú la has escuchado... Hombre, Cacho Vives me trae una Mille en una colaboración. Vale. A mí, yo he escuchado a Mille, Agustín, y me ha encantado. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y no me has dicho nada. Mira, te lo quise comentar. Sabes que nos confundimos entre Mille y Mille la mía. Y créeme, vamos, dos joyas. Mille es muy buena. Mille, eres bastante buena, y te lo digo a la caga. Eres buenísima, ¿vale? Te tiene que dar vergüenza de lo buena que eres. No, que es broma, ¿vale? Vamos con la noticia de Cacho Viva. Han pasado dos años desde la última vez que estuvo en el país. Con grandes hits nacionales. Oh, Cacho Viva le pasta. ¿Quieres mi cuerpo? No es gratis o gasta. Bikiki o cagalas de atachas. Bueno, moyo man, una vez si te enganchas. Ese mismo, Cacho Viva le pasta. Desde su partida al Reino de España, ha tenido un par de proyectos musicales, pero no han terminado de impactar en nuestra sociedad. El principal motivo de su viaje, que han sido los estudios, le han mantenido fuera del panorama nacional. Hoy regresa con un proyecto prometedor, una colaboración con Mille. Hola, soy Mille. La canción que vamos a publicar, Cacho Viva y yo, se llama Fall in Love, y va sobre dos personas. Que después de perder la credibilidad en el amor, vuelve a recuperarla. Lo típico. Y nada, esperamos que os guste y que no dejéis de escucharla. Una historia de amor. Suena interesante. Es una canción que me ilusiona bastante, solo que no la hemos publicado. En el carro. Entonces, de aquí a un mes, o a más tardar, como he dicho, un mes y medio, tendréis el vídeo que hace unos tres días que culminamos con el rodaje del mismo. Y nos vamos a poner cómodos a la espera del tema Fall in Love. ¿Te gustan las dos millas, Agustín? Te he dicho que no sé nada de las millas secas. ¿No? No. No sé. Yo creo que era artista de Remus Entertainment. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Fíjate. Creo que era artista de Remus, cuando estaba Rocky VD. Creo. Es por no confundirme, no meter la pata, pero eso creo. No lo sé. Cacho, estamos pendientes. En cuanto salga el vídeo, aquí en Cantados lo recibimos. Aunque estés en España, sabes que sigues formando parte de esa gran familia. Y en Bata, los tuyos te echan de menos. Una pausa y celebramos una super noticia. Una noticia que todos debemos festejar. Boco Boco, la serie. Música, maestro. Agustín, la que no te la sabes. No, dime. Pues producción me ha dicho, oye, quédate con ella y se la sueltas así en directo. Para verle la cara a Agustín. Estamos celebrando que Gael ha sido convocado en la selección de Zaland. Así que desde aquí queremos celebrarlo y felicitar a Gael por esta gran noticia. ¿Vale? Esa grandísima noticia. Gran futbolista, amigo de Agustín, por cierto. Ángel. Sí. La noticia, no te voy a mentir, me ha sorprendido. Pero viniendo de Gael, ya me lo esperaba, hombre. ¿Ya te lo esperabas? Sí. Si ya han visto que ya está maduro, ya tiene la madurez en el campo de poder estar y defender la roja, el escudo, la bandera. Entonces, adelante. Háblame de Gael. ¿Cómo ves a Gael? ¿Qué previsiones? Desde muy joven ha apuntado a ser una de las estrellas del fútbol eucatoquiniano. Sí. O sea, y no sé qué decirte, su talento es desbordante en el campo. Marca la diferencia en cuanto a su toque de juego, calidad. Yo sé que has jugado con él, Agustín. Muchas veces. Yo técnicamente no he estado ni viendo sus partidos de fútbol. Exactamente, ¿cuáles son sus cualidades, las cualidades de él que más destacan? Que le pueden hacer llegar lejos como futbolista. Una cualidad… Le llaman Mbappé, eh. Atención. Mbappé. Le llaman Mbappé. Esa es buena, sí. Le llaman Mbappé, Ángel. Una cualidad que Gael ha venido a desarrollar estos últimos años en su carrera, en cuanto a su fútbol, es la de que ya tiene gol. ¿Qué quiero decir con eso, Ángel? Sí. Hombre, un jugador que tiene gol siempre le quieres en el campo, porque de buenas a primeras se hace una jugada y te enchufa una. Entonces, Gael es un media punta, un de diez. Un de diez es el que organiza el juego, el que mete el último pase, el que tiene ese atrevimiento de salir con el balón. ¿Entiendes? Pero que de ahí también tenga ese gol. ¿Tiene regates? Demasiado, Ángel. ¿Sí? Tiene regate, aguante, qué te voy a decir yo, visión del juego. Hombre, hombre. ¿Qué es? El jugador completo. A ver, Ángel. Ojalá, ojalá. Hombre, ya. Ojalá tenemos al próximo Mbappé. No, mejor que Mbappé. El Anzu Fatih… Bueno, podríamos iniciar por Anzu Fatih, Dembele, Mbappé… Hay una cosa que sí que es inevitable. Dime. Esa generación de futbolistas, de Gael bajando, van a ser los mejores y van a marcar un antes y un después en cuanto al fútbol. Una revolución tremenda. Eso se va a dar. Agustín, para ahí un paso por delante, un paso por delante de la información. En las próximas semanas os traeremos una lista de jugadores que son promesas, jugadores que no tienen demasiada visibilidad en los medios de comunicación pero que son promesas. Prometen mucho. Para que la biblioteca nos dé la razón, queremos que os quedéis con esos nombres. En las próximas semanas, eh. Atención. Agustín, seguimos con las noticias. Felicidades, Gael, a ti y a tu familia. Eso. Felicidades, enhorabuena y a seguir luchando campeón. Seguimos con las noticias, Ángel. Entre comillas. ¿Por qué hablamos de promesas, de revelaciones del talento ecuatorguiniano siempre aquí en Boco Boco? Quiero saber eso. Entre comillas. Que tú que me lo digas. En plan, Ángel. Porque somos un programa, somos un producto, un proyecto que está por y para la cultura de Guinea Ecuatorial. Para apoyar a la sociedad. En todos los géneros urbanos, tradicionales, prácticamente en el deporte, en todo. Para eso está Boco Boco. Al servicio de la sociedad. La sociedad no está para servirnos a nosotros. Nosotros estamos al servicio de ustedes. Vale. Gracias, Ángel. Esa definición me ha quedado bien claro. Ahora, la siguiente noticia. Por poco me como la lengua, eh. Por poco me equivoco. Pero bueno. Dale, dale. La siguiente noticia. Por primera vez en nuestras pantallas, con nuestras cámaras, hemos podido tener una entrevista con una joven promesa en cuanto al mundo de la música. Que como tú has dicho al principio, Ángel, está siendo una de las artistas revelación del año. Estoy hablando de Joe Nicky. Joe Nicky. Joe Nicky. No, no. Joe Nicky no. Perdón. Nicky. 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 Nos comenta sobre su último trabajo llamado Cállate. Cállate es una historia. Una historia que le ha pasado a una chica. Y que yo lo estoy contando como en primera persona. Vale. En esa historia ella está contando que su familia siempre le ha dicho que ella tenga cuidado en el momento de salir. Y entonces ella se encuentra en esa situación en la que le han dicho, oye, si te para un coche grande, hay que tener cuidado, no sé qué. Y su mamá la dice, no es, no es el coche. Vale. Hay que tener cuidado con la persona que tiene el coche, con lo que quiere contigo. Y ella, en vez de estar escapándose de ese tipo de situación, ella decide arriesgarse y engañar a la persona que estaba intentando engañarle a ella. Vale. Entonces ella lo consigue, consigue sus beneficios y luego desaparece. Es su historia. De eso va la canción. Todo tiene buenas y malas críticas. Porque todas las personas no lo perciben del mismo modo. He visto buenas críticas, he visto críticas constructivas. Gente que me ha dicho que podría haber mejorado en diferentes cosas. Así que, haciendo un balance, he visto más críticas positivas que negativas. Y las negativas he visto más como si fuesen constructivas. No negativas tipo, no me gusta ni nada de esto. Sino en plan consejos de, pudiste haber hecho esto, pero está bien. Como una profesional y una persona optimista, las críticas se vuelven constructivas. Entre sus próximos trabajos vienen sorpresas. Y sigue tirando del carro ella sola, sin ninguna colaboración. Digamos que son sorpresas, ¿no? Yo lanzo proyectos sorpresas. Como el de cállate ha sido una sorpresa, la gente no se esperaba ese estilo ni esa temática. Así que mis próximos trabajos son trabajos sorpresas. El próximo trabajo no será una colaboración. Sigue siendo individual, sigo siendo yo nada más. Sobre una futura colaboración de Nicky con Damon. Ángel Glamour. NBA. O sea, con los artistas del mismo sello, es algo que hay que trabajarlo bien. Porque la gente lo espera. Una fecha exacta no tenemos. La gente lo está esperando y se lo vamos a dar. Así que es un proyecto a modo trabajo. Aún no se sabe, aún no puedo deciros cuándo tendremos un proyecto. En la lista de artistas con los que le gustaría trabajar están. Bueno, aparte de artistas de love, me gustaría colaborar con Chris Dubley. De qué manera debo hacerlo más. No te has dado cuenta de todos los likes de Instagram. Y con Chucris. Decían que salga de esto. Que la música me odiaba siendo honesto. Es un reto para mí porque básicamente hacen el tipo de rap que yo vengo haciendo. Y me encantan. Y me gustaría colaborar. El miedo golpea el pecho hasta el intestino. Bueno, nuestra fuerza es un modo clandestino. Vale, a ver. Hay gente que en algún momento me ha preguntado si yo soy mi ye. Porque no veo la semejanza ni nada de esto. Pero ha sido un estilo un poco así bonito. Que yo no hago o que creo que no he hecho. Así que colaborar con ella sería meterme un poco más en ese estilo. Me la haría colaborar con ella. De una forma muy cariñosa y con mucho amor. Manda saludos a alguien muy especial en su vida. Abuela, sé que me estás viendo en ese momento. Así que quiero darte las gracias por todo. Sé que te dejé en casa, pero me ves aquí ahora. No, en serio, te quiero mucho. Agusín, dime. Love. El buen trabajo que están haciendo. Sí, sí, sí. A ver, hay una cosa que a mí me gustaría decir a la población de Catoquiñana. Sabes que en el país cada dos segundos se hace un artista, un nuevo cantante. Y quieren estar en productoras como Love, en sellos como Love. Pero es, a ver, vamos a paso de tortuga, pero con el mazo dando y trabajando bien seguros. Sí. Es verdad que Love está haciendo un gran trabajo. Y una de las cosas que se le puede pedir es que en la plantilla de sus artistas tenga más gente, ¿no? En plan que sean como diez cantantes que están bajo el escográfico de Love. Hoy por hoy no se puede, porque no exprimirían toda la calidad suficiente de esos artistas. Sí. Entonces, con Damon, con Ángel, con Nicky, lo están haciendo de maravilla. NBA, NBA. NBA. Una cosa a destacar. Sí. Hay momentos en los que uno puede dar una opinión y dices, oye, la opinión de Ángel no la comparto, ¿vale? Muy bien. Es legítima, es opinión. Normal. Hay otros momentos en los que hay que remitirse a los datos. A los datos. Y en los datos, ¿qué encontramos? Que hay otros sellos. Sellos de los que nos esperamos mucho. Con leyendas, leyendas, como se diga, de nuestra música. Como Kiko, por ejemplo, ¿no? Con Trislova. Pero cuando hablamos de Trislova, ¿hablamos de quiénes? De Ciesby y Cicobi, prácticamente. ¿Dónde te metes, Ángel? ¿Dónde te metes? Son los que más se conocen. Mr. Moch, últimamente no sabemos cuál es su papel. Y hay rumores que está, no está. Hay muchos rumores. ¿Dónde te metes? ¿Dónde te metes? Hablamos de rumores. No hay nada confirmado. ¿Dónde te metes? ¿Dónde te metes? Muy bien. Sabemos que está grabando un nuevo videoclip, pero no hay una información oficial. Pero no hay unos jóvenes que digamos, oye, Trislova está potenciando ahora a esos jóvenes que no se conocen. De hecho, Mr. Moch llega muy conocido. Love, Nicky. No era muy conocida. Damon Agargett. Buen trabajo, Love. Y no estamos comparando a ningún sello. Estamos dando datos. Estamos dando datos. Ángel. Ángel. Ahí tenemos a Mahón en sí. A Mahón en sí. Prácticamente. Ángel. Y a muchos artistas que salen de Ángel. Sí, Agustín dime. Ángel. Tú eres como esas moscas que cuando uno quiere dormir, están ahí... Muy bien, pero sea a Love, a Trislova, a John y a todos ellos que existan aquí en este país. Gracias y os felicitamos por el trabajo que estáis haciendo, ¿vale? Y terminas de dar las gracias cuando ya has picado un poco. No, no, desde luego. Yo me afirmo en pincharles y decir, oye, hay que potenciar a esos jóvenes que necesitan esta oportunidad. Y esa oportunidad lo están encontrando en otros sellos, el que menos en Trislova. Y vuelves a picar. Sí, de Trislova. Bueno, y con esa picardía, Ángel... Bueno, ahora hablamos de... No, Ángel. ¿Hablamos de quién? Hablamos de Agustín Boko, que hoy te he escuchado, he escuchado tu definición, has hablado de... Y no sé qué decir, Ángel. Sí, sí, sí. Ok, pasamos a la siguiente noticia. Nick Mba, Agustín. ¿Qué tiene Nick Mba? Sí, gracias por ponerme en el carril. Sí, sí, sí. Nick Mba está de estreno con un nuevo tema. Así que él mismo quiere... Ha hecho un vídeo de promoción, donde dice a sus fans, a sus queridas, a su querida gente, que esperen, que se aguarden, que algo fuerte viene. Nick Mba. Hey, hola. ¿Qué tal? Espero me estén bien. Eventa Z es público, la fecha del lanzamiento del nuevo single titulado Baby 2021. Nick Mba, Mr. Romantic. Eh... Agustín Boko está algo gordo. Pero tú no le sacaste detalles. ¿Por qué te fías en esas cosas? No, no, porque la vida le va muy bien. Nick, que estás viviendo como un rey prácticamente. Ay... ¿Money dónde es? Jajaja. Jajaja. Para que está un poco gordo. Sí. Pues si es algo bueno, en plan... Digo, en términos más... ¿Vale? En nuestro lenguaje más... Más colegueo. Más de a pie. ¿Vale? En plan colegueo, dilo. Sí. De más colegueo. Aquí sin cámaras ni nada. Diman. Chico, instarte y ve. Jajaja. Eh... Nada. Que enhorabuena por tu trabajo, Nick. Estás haciendo una gran... Una gran carrera. Prácticamente lo estás... Lo estás petando. Este año de los mejores, prácticamente. Eh... Angel. Sí. Antes de arrancar con el Brand New, anunciar a la gente, a los fans, a los amantes de la música, que hoy, sábado, viene algo fuerte. Se estrena algo fuerte. Ah, uy, uy, uy. Que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí. Que sí. Que sí. Katrina Moet. Ok. Feat, featuring, and King Juez. King Juez. Eh... Mía, que ya me estuve olvidando. Hoy. King Juez. Feat. Katina Moet. Hoy estrenan un nuevo videoclip. Hoy. Así que, atentos. Muy atentos a los fans de Katina Moet y King Juez. O King Juez, Katina Moet. Muy atentos. Que, por cierto. El Brand New. El Top. El Top. De esta semana. Está cargado de noticias. Hoy sí comentamos. Dale. Comentamos. Que sí, que sí, que sí, que sí. Muy bien, Agustín. Estamos... Estamos listos. Comenzamos con el Brand New. Con el Brand New. El Top. Que no, no, no. No. Todavía. Todavía. Aguantarnos un momento. Un momento. ¿Qué sí? Eh... Tampoco. Vale. Damos una pausa. Una pausa y estamos aquí con el Top. Boco Boco. La serie. Estamos dentro. Muy bien, perfecto. Agustín, pasamos al Top 5. En el Top 5, como veníamos anunciando la semana pasada, tenemos a Mr. Fantastic. De título, Apasionado de la Vida. Mañana pasará. Ayer pasó. Que me cuentas si no puedo volver. Volver. Y quiero acelerar. El presente es bello. Disfrútalo. Cada detalle, ámalo. Apasionado de la vida. Siempre estoy con la vida. Bro. 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 Apasionado de la vida. Siempre estoy. Con la vida. Bro. 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 No quiero que nadie llore. Mis pasiones de la vida. Apasionado por mis bitchy. Apasionado por mis yankees. Apasionado por la music. Apasionado por el baile. Apasionado por el arte. Apasionado por la ciencia. Apasionado por el kiche. Apasionado por el futbol. No me veas cuando marco en gol. Apasionado por el fútbol. Apasionado por el fútbol. Hoy es hoy. Mañana pasa. Apasionado por el fútbol. Apasionado de la vida que repite por segunda semana consecutiva. Además, me decían que es el primer video que se ha grabado bajo la lluvia. No sé si tiene algo de especial. ¿Qué te parece? Ay, Ángel, es un buen video. Eso sí. Mal que grabada bajo la lluvia. ¿Te parece algún detalle especial que se haya grabado bajo la lluvia? Han arriesgado el material, sí. Han arriesgado el material. ¿Qué bueno eres, Agustín? Pasamos al top 4 En el top 4 otro artista que repite De gran talento, un talento enorme De los mejores ecuatorianos que están haciendo un gran trabajo Fuera de nuestras fronteras Estoy hablando del artista de Apple Records Richie Blink Me pedían una bomba, solo cijas e iles Tengo panorama a mis pies No joke, como si ven en cien Yo me las arrolo con tres Se llama tu bebé, yo le quito el estrés Y tiro una rima, tiro el creme de la creme No estoy en la calle, pero sé cómo es Ahora todos van de fuerte Pufa, dime qué se siente Sube rápido, no tengo ni veinte Me dice mi bro que tiene ganas de verte Parece el libro, poco muy fácil leerte Puedo predecir por dónde vas a moverte En el barrio tiene mala suerte Siempre que lo vemos, estás solo sin gente Oye, ese no es el bro, la que se avecina Mira, paja no lo dejas con vida En la calle están buscando salida Y mira, otro solo busca perderse Bro, bro, déjale, sirve correrse Siempre sabré dónde encontrarle El beef para mí es un arte Y aunque eso es un tema aparte Oye, y si voy me a esconderé en tu casa La poli me sigue, bro, no se cansa Tapcarame la recta, no me alcanza Si pillamos a los gris, no hay como tarza Bro, bro, es que si la vida dura Es un interesado, no me cabe duda Yo le debo a poca gente Sé que llegaremos lejos sin ayuda Y hasta pa' tú el que se vira Si te va, no vuelvas aquí Círculo cerrado Amigo, cuento con la mano Y que quede claro Que yo no busco fama Aunque el negro se ve que tú sí Ya tengo más la bola La sitio en donde me he criado Y ahora solo falta Madrid Os decía la semana pasada Que de Ritchie Blink Solo puedo hablar Solo le puedes tirar rosas Solo le puedo tirar rosas Vale Ritchie ha dado un salto de 300 grados Vamos, no sé cómo decirlo Un salto útil Ha crecido bastante Ha crecido bastante Yo creo que en esto Muchos estamos de acuerdo De aquel Ritchie que competía Contra The Sound Kid Contra Linskid No queda nada de ese Ritchie Blink Aquí hay un superartista Un hombón Una estrella Así que Ritchie Desde aquí Que lo sepas En Boco a Boco Estamos extremadamente Orgullosos de tu carrera Muy orgullosos Y Ape Reco Se merece llevarse Todos los premios de este año Vamos Agustín Top 3 Ayer Cuando te viene Cuando te viene En el Top 3 de la semana Tenemos al productor musical Dream Boy Que viene con un tema De Amapiano Amapiano Por cierto Ese tema Esta semana Me ha hecho a mí moverme Otapopila No toquijo Eres Sista Roda Chapturí Huevo nido de Chapturío Ay, 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 ay Chapturí Huevo nido de Chapturío Blinser Zélicagán ¿Dónde está? Blinskiar Zélicagán ¿Dónde está? Chapturío Ay, ay Sopila de la Given De la Revier Contra Ay, ay Sopila de la Fors Ab guided Sobírateば la razón por la violería Oye, sobérate, sobreviva Le gana a mí la von saco de la razón Sobírate, no malo son la toalla Selly Gajam 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 Moni no go cante luz en a mi riso Si don a Jose no venta for natino Nobody yo, nobody yo, nobody yo Nobody yo, nobody yo, nobody yo Please stop, don't stop, please get Don't stop, hey Temazo Eso os lo recomiendo, es que además esta semana lo anuncio aquí mi voto irá para esta música para que esté en el top 1, en el top 1 Corazón, Catrina, mis amos han estado bailando en el estudio, temazo Ah, Marc Miguel, buen trabajo, Agustín dime ¿Qué que se dedica sobre el tema? Sí Lo veo normal, hombre ¿Lo ves normal? Lo veo yo Y me dices a mi que a veces soy yo que soy el dúo Eh, temazo eh, temazo Yo creo que sea un temazo porque, hombre, es el, es el, es el comercio de ahora, ¿no? Hacer un tema de Amapiano, casi copy and paste, calcao, es mérito de haberlo hecho aquí en Ida Ecuatorial, esa fusión de artistas, de Mayne, Salaski, Mr. Butch, ese es el mérito, pero de ahí a que sea un temazo, un buh, yo creo que es un temazo. ¿Puedes dar un toque de Amapiano? ¿Yo? Sí. No quiero. Vale. Tres, dos, música. En el top 2 tenemos ahora mismo. A Nicky, que vuelve a repetir esta semana, esto sí, con un temazo. Cállate. 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 No me puedas mentir. No me puedas mentir. Déjame. Déjame. Yo aprendí de la street. Iba caminando un día. Un día. Y me paró un policía, me dijo mi niña. Mi niña. Mi jefe te llama y está parado en esa esquina. What? No sé ni por qué cedí. No sé por qué no me fui. Pero me acerqué. Y vi que el Señor me miraba con mucha alegría. Solo Dios me guardó en la propuesta. Yo no le dije no. Voy a darte todo lo que quieras y apoyarte. Cállate. Cállate. Yo no quiero estar así. Yo no quiero estar así. Cállate. Cállate. No me puedas mentir. No me puedas mentir. Déjame. Déjame. Yo aprendí de la street. Me dijo que me iba a cuidar. Que nadie se debe enterar. Que eso era de dos. Que lo que me falte él siempre me lo iba a dejar. No se lo conté a mamá. No se lo dije a papá. Mi plan no era bad. Comer su dinero y luego salir del hogar. Comidas caras y sitios lujosos. Él estaba casado y gastábame un poco. Dijo que era mi amigo y que nada malo va a pasarme. Pero yo era una lista. Agustín. Dime. Cuando dices que vuelve a repetir con un temazo. Y justamente salimos de hablar del temazo. De Dream Boy, Marc Miguel, Salaski y todo eso. Digo. Una cosa con la otra. A ver, Ángel. Yo valoro más la cosa que se crea de la nada. ¿Entiendes, no? ¿Qué cosa se crea de la nada? ¿El estilo de Nicki? ¿Lo han creado de la nada? No, pero el tema en sí, el género musical. ¿Igual que el de Marc Miguel y Dream Boy? Dream Boy y Chico Ángel. Chico Ángel. ¿Qué tema es mejor, Agustín? ¿Con qué te quedas? A ver, que el de Dream Boy está bien. Es una obra de arte. Pero es lo que no quieres entender. Una obra de arte copiada, calcada. A ver, dame un segundo, Agustín. Escucha. Sí. Sí que te ha gustado, eh. Sí, me ha encantado un montón. Pero bueno, Nicki. Buen trabajo también, ¿vale? Ahora sí pasamos al top 1 de la semana. ¿Qué repite? No, no repite, Ángel. ¿Pero qué dices? No, no repite, no repite. En el top 1 de esta semana tenemos temazo. Y mira que ahora mismo puedo dar todos los méritos que se merece a Marc Miguel con este tema. En serio. Porque identifica a Marc Miguel. Y es lo suyo. No, no me importa. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!